Bien, mi nombre es Sara, y este es mi intento por jugar Hitori Kakurembo. Me enteré sobre el juego a través de Tumblr. Este es Fusia. Es el turno de Sara, es el turno de Sara, es el turno de Sara. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Te encontré. Tengo un cuchillo aquí. Tengo un cuchillo aquí, y... Pasan casi veinte minutos cuando escucho el primer ruido. Golpes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sonido del televisor apagándose y prendiendo repetidamente en mi cuarto. Sonido del televisor apagándose en mi cuarto. Sonido del televisor apagándose en mi cuarto. El televisor grande de la sala también hace lo mismo. El volumen era tan alto que parecía que los parlantes se iban a dañar. Sonido del televisor apagándose en mi cuarto. Sonido del televisor apagándose en mi cuarto. No, 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 no. Sonido de televisión siendo arrastrada. 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 Y segundo, por favor recuerda que estaba completamente solo en la casa. Sonido de televisión siendo arrastrada. Yo gano, yo gano, yo gano. Todos dicen que una vez el juego ha terminado y dices gane, yo gane, tres veces estás seguro y todo regresa a la normalidad. Yo no sé qué creer. ¿Quién estaba en la casa conmigo? Pero aún más importante, ¿dónde está el muñeco? Mi nombre es Sara. En la casa de mi madre, mientras mi familia estaba lejos esa noche, algo salió mal. Nunca encontré el oso. El juego realmente nunca terminó y ahora algo ha comenzado a seguirme. Esta fue la cara que capté en la cámara durante el juego. No sé realmente lo que es, pero parece estar conmigo a donde sea que vaya. Solo puedo verlo a través de la esquina de mi ojo o a través de una cámara, no con el ojo desnudo. He comenzado a llevar mi cámara conmigo y tomar una fotografía. Todo ha estado igual desde entonces hasta la noche pasada. Este es el video de lo que pasó. Hola. Uh, apareció en mi porche. Fuzzy Y yo realmente no sé qué decir. ¿Por qué Fuzzy se había ido? No sé. Solo iré a recogerlo. Quiero decir, lo que sea que me esté siguiendo no sé mostrar en persona. Porque no puedo verlo. Solo en cámaras. Y nadie más puede verlo. Yo no sé. ¡Dia! Y como puedes ver, la cosa obviamente parece humana. Algunas personas piensan que cuando juegas Hitoric a Kurembo, estás creando una sombra de ti mismo. Si eso es verdad eso explicaría por qué usa la máscara y parece humana. Lo que me asusta es que con el ojo desnudo vi como Fuzzy se desvaneció. ¿Qué tan seguido ha estado esta cosa conmigo? Tengo que encontrar una manera de saber cuándo está cerca. ¿Qué es lo que quiere? Hola, soy Sara. De qué está pasando. Sé que no les he dicho mucho últimamente. Pero grave para decirles que he estado haciendo búsquedas. Y buscando equipo que nos pueda ayudar. A descubrir qué es lo que me ha estado siguiendo. Muchas cosas han estado pasando en las últimas semanas. He escuchado ruidas en el ático, como pasos muy pesados. Estaba con mi esposo la otra noche, cuando algo tocó mi brazo y cuando volteé para ver que quería a mi esposo. Él estaba viendo la pared. Me refiero a que estaba mirando o estaba lejos de ella. Siento que me voy a volver loca. Y realmente sé que este nuevo equipo ayudará. Y ahora, esto es un detector EMF. Esto detecta frecuencias electromagnéticas. Tal vez lo han visto en alguna serie de fantasmas. Pero esto nos dirá si hay algo sobrenatural cerca. Y esto es una cámara. Muy pequeña. Muy barata. Si algo llega a pasar, puedo conseguir otra. Ella es mi hermana. Ella es mi hermana. Su casa es rara. El primer video de Hitori Kakuremboto Bolugaragi. Dejo de hablar. Se entiende que el primer video lo hizo allí. Ella ha hablado de eso. Cosas raras han pasado dentro de su casa. A esto es una funda para la cámara. Esa prueba de agua. Así que si algo pasa y la llego a tirar fuera de él, la vuelvo a encontrar, estará bien. Un momento. Hola. Tranquila, cariño. ¿Pero qué viste? ¿Dónde? ¿Estás segura? No, está bien. Te prometo que todo va a estar bien. Te prometo que estaré ahí en un minuto. De verdad, no es problema, lo juro. Solo, mantente dentro de la casa. Todo estará bien. No te preocupes. Estaré ahí en cinco minutos. Te amo también. Te amo. Muy bien, chicos. Tendré que cortar el video. Rápidamente. Un joven se contactó conmigo por mensaje. Él me dio apoyo y él se refirió a la... Lo que sea que sea ese espectro. La cosa de cara blanca. Así que, creo que podemos llamarla, la cara blanca. Hasta que sepamos qué es. Pero sí, hay dos sujetos que ayudaron a saber qué está pasando. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!